¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de quitarnos esos edificios donde hemos soltado los dragones van a ir al centro, como veis aquí que entra todo al centro y eso es lo que buscamos en esta aldea. La primera ráfaga de la guerra de la artillería la cubrimos con la habilidad del centinela, que lo tenemos modo aire. También habíamos visto que esta aldea tenía las ballestas tierra, entonces también nos hemos aprovechado de ello bastante, por eso también ha durado tanto la roja piedras. Y luego para rematar ya habéis visto esos bats ahí soltados bloqueando con hielo esa torre de magos y nos ha sobrado ahí un hielo también. Y como todos los ataques de bats lo que tenemos que bloquear son las torres de mago y las infiernos en múltiples sobre todo. Luego si hay alguna zona que por ejemplo sale una zona de 4 teslas más una arquera y tal, ahí hay bastantes defensas atacando aire, entonces también estaría bien bloquearla. Esta aldea es un poco más compacta, esto no se ha sentido del todo, lo llamaría más compacto, aunque tenga el ayuntamiento centrado. Y aquí lo que vamos a hacer es, viendo esos edificios que habían por fuera, como esos pasillos, vamos a aprovecharnos un poco de ello y vamos a buscar meter ahí los héroes para quitarnos edificios, para hacernos como un panel. Y aquí veis por donde suelto los dragones, veis los edificios que quedan por ese lado, que hace como una entrada hacia el centro y es lo que hemos buscado. Lo que hemos buscado es para entrar con un grupo fuerte, todos los dragones hacia el centro, igual que el ataque anterior, luego que el ataque anterior usábamos para hacer corte entre muros, pues el arroja piedras y los héroes por otro lado. Aquí con un héroe en cada lado nos hemos solventado eso para entrar todo el centro. Una vez en ese centro se nos va a separar, evidentemente, hay mucho edificio, no nos sigue una línea, no nos sigue un pasillo, pero bueno, una vez ya está en el centro controlado lo que es el castillo y el águila de artillería, es el momento de pasar con los bats. Y aquí pues soltamos los bats buscando congelar esas defensas que nos atacan a estos, que son las torres de magos sobre todo, y las infiernos múltiples, pero aquí ya nos habíamos quitado las infiernos. Entonces solo nos tenemos que preocupar de esa torre de magos. Aseguraros bien del rango que tiene la torre de magos, por ejemplo decir, mira, esta torre de magos llega hasta esta defensa. Entonces cuando tú ves que los bats se van a acercar a esa defensa donde llega el rango, ya tienes que congelar antes la torre de magos. Vale la pena más usar dos pociones de hielo para congelar una torre de magos, que no despistarte y quedarte sin bats a la primera. Bueno, aquí una aldea clásica, la verdad, una estilo isla de estas, que esta es un poco diferente, pero esta aparece muchas veces en guerra. Y de normal atacamos con montas, entrando por el ayuntamiento y luego rematando con montas, pero esta es otra forma también de atacar la aldea. Aquí rey y reina juntos, y la idea es que el rey limpie esos edificios para que la reina pueda llegar a ese anti-aereo, y así también nos quitamos un anti. Muchas veces el quitarnos algún anti de entrada nos facilita bastante ese ataque aéreo. Entonces unos dragones por las nueve, para quitarnos unos cuantos edificios, porque lo que buscamos es que tengan esa entrada de todas nuestras tropas aéreas por las nueve hacia las tres, que se cruce la aldea así. Y para también buscar que los globos no se vayan hacia la parte de arriba, también hemos usado esos bats y nos hemos quitado esa isla. Ahí hemos usado dos pociones de congelación en esa isla, para que los bats tuvieran tiempo, ya que nacen ahí, para que tuvieran tiempo de quitarse las defensas. De normal, si los tiras fuera de la aldea, digamos que cuando entran dentro ya son un grupo más numeroso. Entonces cuando tú lo tiras dentro de la aldea, si hay muchas defensas atacando, como van generando murciélagos, pues cuesta un poquito más que cojan esa fuerza de ataque, que la fuerza de ataque es que son muchísimos. Entonces por eso, como cuesta un poquito de generen, a veces hay que usar dos congelaciones. Luego ya se nos han ido hacia el centro a quitarnos un poco de defensas, y aquí nos ha sobrado también otra congelación, pero bueno, también se podía haber usado en ese último punto, donde iba esa torre de magos con los globos. Bueno, esto es de desafíos, pero la aldea al máximo, no cambia nada. Y aquí lo que veis es, otra vez usamos los héroes, para uno en cada lado, para quitarnos los edificios. También la apoyamos con un dragón a cada héroe, para ayudar un poco en esa limpieza. Y la historia es esa, ya que teníamos la aldea, la forma de la aldea en muros, hacer como una línea recta, y por ahí vamos a meter los dragones. Y los héroes vamos a usarlos para limpiarnos esos edificios que quedan a mano, fuera de muros. Pero un poquito es bastante, se ve muy clara esta estrategia. Luego, el castillo salía un montacuercos, que no vale para nada, pero bueno, no pasaría nada. Si saliese hacia nuestros dragones el castillo, los dragones se lo quitan rápidamente, además lo apoyamos con una rabia. También tenemos la habilidad del centinela, para cubrir todo eso. De normal, la habilidad del centinela la usamos para cubrir la águila de artillería, esa primera ráfaga, que nos hace bastante daño. Además, lo echamos todo junto, y tiene daño en salpicadura, y nos interesa. Y aquí habéis visto los hielos para cubrir esa torre de magos, antes de que llegaran los bats, para cubrirla de antemano. Ya sabía que esa torre de magos, más o menos hasta ese tesla iba a llegar, el rango de la torre de magos. Entonces, antes de que llegara el tesla, la hemos congelado. Mejor la hemos congelado un poquito antes, pero es que íbamos bastante sobrado de pociones de hielo. Entonces vale la pena usarlo de antemano. También ha sobrado otra porción de hielo. Entonces vale la pena congelarlo un poquito antes de obra. Ahora, ¿cuántos hielos usar? Pues puedes usar uno, dos o tres. Eso ya depende de cómo tú veas la aldea. De normal, sí que yo suelo usar dos rabias para esos dragones. Y luego, si tuvieras que te necesitas quitarte alguna zona para hacer funnel, también podrías usar unos cuantos globos con una velocidad, ¿vale? Para quitarte alguna defensa para hacer funnel o lo que sea. También sería otra opción. Eso como de entrada. Bueno, y aquí lo que os decía, que también se puede usar como unos globos de entrada para quitarte alguna defensa. Pues esto es un ejemplo. Lo sueles por un lado para llegar a ese anti, ¿vale? A ese anti ahí va a llegar la reina, que es lo que nos interesa. Y aquí, por ejemplo, he echado un dragón para que esa arquera me atacase al dragón. Y así los globos quitarme esa defensa y hacer ese corte, ¿vale? Que es lo que quería hacer, ese corte fuera de muros. Porque habéis visto el resto de dragones, como van a ir hacia adentro, hacia donde está el de la artillería, ¿vale? Un poco era esa idea principal. Aquí la primera ráfaga del águila debería haber usado el centinela, ¿vale? Para cubrir eso. El centinela está un poco desaprovechado en este ataque. Y luego también se podría, por ejemplo, si ves que tu entrada te la vas a forzar un poco, entrado cara a un soplador, pues también podrías usar una congelación en ese soplador para buscar que no te desvíase tanto. Y luego, pues ahí esos bats los he usado un poco dentro de la aldea. Cuando los sueles usar dentro de la aldea, cuesta un poco de que generen, como decía antes. No es lo mismo que cuando los echas de fuera y ya tienen un tiempo para avanzar. Y luego esa segunda congelación la he echado mal. No ha congelado el infierno múltiple y ahí habéis visto que ha resentido muchísimo a los bats. Luego la trampa de tornado también nos puede fastidiar bastante a los vampiros, ¿vale? E incluso matarlos. Por eso, de normal, uso los bats por el lado contrario de donde me van a ir los dragones. Un poco para buscar que no me estén saltando trampas en mis tropas aéreas y lleguen a atacar a los vampiros, ¿vale? Porque los vampiros vida no tienen prácticamente. Entonces, un ataque de cada defensa, cada vez que una torre nos ataca, nos baja uno de nuestros bats. O, por ejemplo, si pillamos una bomba aérea, tiene daño salpicadura y va a acabar con ellos. Entonces, nos interesa separar un poco eso. Aunque si, por lo que sea, tu planteamiento con los bats es quitarte cierta zona de defensa, como ha sido este caso, que había torre de magos e infierno ahí un poco más encerradas, y te interesa quitarte eso, pues, pues sí, besa por ello. Pero como normal, como en general, digamos, yo los separaría un poquito. Por ejemplo, la repetición de antes, los dragones iban hacia la izquierda y los bats los he lanzado por la derecha, ¿vale? Eso es un ejemplo. Bueno, ¿qué os ha parecido este ataque? Lo vais a usar vosotros también. Me gustaría que me lo dijierais por aquí. Yo, la verdad, que lo recomiendo. No tiene una estrategia muy complicada en sí. Entonces, también, a mucha gente le irá muy bien este tipo de ataque. También quería agradecer a nuestro miembro del canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Podéis haceros miembros o podéis apoyar al canal también a través de las donaciones. También otra forma de apoyar también es dando like o dejando algún comentario, compartiendo el vídeo o tragándote alguna propaganda, si te apetece, claro está. Bueno, y nada más que añadir. Espero os suscribáis si no estáis suscritos. Os voy a dejar también una lista de reproducción como siempre por aquí y desearos a todos muchísima suerte en los ataques.